Bienvenidos a Android Flash. En este tutorial les voy a mostrar una ROM para su terminal S5. Este es el modelo G900F. Bien, entraríamos en la parte del apartado de lo que es acerca del dispositivo, un info de software. Veríamos aquí lo que es Phoenix Room, la versión de Android, la versión 6.01. Y aquí tenemos el kernel, la información del kernel, la información de la ROM que es la Phoenix Room B14. Bien, pues este es una ROM basado en lo que haríamos Android 6.01, con la mayoría de cosas que tendría que tener. Esto es lo del Edge, que me parece que la ROM es del S7 Edge o algo así. Viene de ese puerto, me parece. Puede que esté equivocado. Y bueno, la cámara también nos funcionará todo bien, todo normal. Como ven, el enfoque es correcto. Las imágenes bastante rápido. La grabación de vídeo también. Ahí podemos ver. Mientras graba, puede ir haciendo imágenes. No hay ningún problema. Y el Phoenix Room Control, que como ya sabrán, pues es para poder personalizarnos lo que sería la ROM. Aquí en este apartado ya tendríamos varias cosas que podemos verificar si tenemos actualización de la ROM. Y aquí pues podemos hacer General Moods. Aquí podemos ver algunas cosas que podría hacer la ROM en esta versión. Y bien, pues aquellos que les gusta esta ROM, pues aquí lo tienen, que es la B14. Esto sería el toggle con lo que tendría. Mostrándoles esto, lo poco que les he mostrado, pues lo más básico de la ROM. Pasemos ahora a su instalación. Bien, recuerden hacer lo que es la copia de seguridad. Y hacer, bueno, lo más importante es la copia de seguridad, sobre todo. Y iríamos en Wipe Data Factory Reset. Tener el firmware 6.01 para poder hacer la instalación de esta ROM. Presionamos Yes. Bien, al terminar presionamos la pantalla. Wipe Cache Partition. Yes. Presionamos la pantalla nuevamente. Advance. Wipe Darwin Cache. Yes. Go Back. Mountain Storage. Format Boot. Yes. Format System. Yes. Format Data ahora. Yes. Format Cache. Yes. Format SD Card. Recuerden, sí. Format SD Card es la memoria interna del terminal. Si ustedes tienen una ROM o algo importante en la memoria interna del terminal, no hagan este paso. No hagan este format que es el SD Card. Bien, una vez acabado, presionamos lo que es Go Back. Iríamos en Go Back. Install Zip. SD Card 1. Estamos en la Micro SD. La memoria externa. Y aquí tenemos Phoenix Room, la versión 14. Es una carpeta. Entramos en el Zip. Y presionamos Yes. Install. Una vez iniciado en Aroma, comenzamos a hacer los pasos. Aceptamos, aceptamos. Next. Aquí Full Wipe, pero nosotros ya hemos hecho la limpieza. Directamente entrando en Aroma podemos escoger lo que es. O sea, sin los pasos que he realizado de los Wipe, pueden entrar directamente en la ROM y hacer Full Wipe. En este caso, como ya lo he realizado, doy en No Full Wipe. En este apartado escogeríamos lo que quisiéramos tener. Por ejemplo, el Flash LED, que es la linterna. Y en mi caso, pues escojo nada más la linterna. Aquí el Boot Zone, o sea, el sonido del Boot. Lo dejamos tala como está. Doy Next. Escojo el Stock Boot Animation, que es la animación del inicio. Aquí el Stock, la cámara. Aquí no toco nada. Podemos decir que sí en algunas cosas. Podemos borrar datos. Y bueno, vamos dando Next. Aquí le decimos No. Le vamos a citarla como está. Damos Next. Escojo las aplicaciones que quiero instalar. En mi caso, Google Chrome, Mapa, Dropbox, Polaris View, YouTube, Samsung Apps, S-Memo, Video Editor y del Note 7, My File. Doy en Next y presiono en Install. Si ustedes han visto opciones que ha querido instalar, ya lo pueden escoger e instalarlo. Bien, viendo acabado lo que sería la instalación, presionamos Next. Finish. Nos advierte que si queremos reiniciar, le decimos Yes. Y ahora esperamos a que el terminal comience a bootear. Bien, ahora hay que esperar 15 minutos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido y disfrutado de esta room. ¡Gracias!